Buenas tardes, ¿qué tal Juan Carlos? Hola María, ¿cómo anda? ¿Todo bien? La veo, la noto preocupada. Hola Abril. Veo que están jugando un partido de tejo. Muy bien. El bochín. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muy buena! ¡Oh, malísima! Bueno, ganaste vos. No, ganaste vos. Pero mirá la que pusiste ahí, mirá. Mirá. Eso está buenísimo. Hacemos el último. El último, pero después nos toca la carta. ¿Qué tal el paseo en el Cerro Colorado hoy? Muy lindo. ¿Le gustó? La verdad, es hermoso el lugar. Un lugar espectacular. Bien. Comimos ahí de la señora. Mariela. Sí. Casa Pozo. Casa Pozo. ¿Qué tal los atendió? Ah, perfecto. O sea, como comimos, ¿no? Ja, 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 ja. ¿Y fueron a ver la Casa Pozo? Sí, sí, sí. ¿Le gustó a la nena? Sí, le gustó. Nos fuimos a la casa de Atahualpa y anduvimos costeando el río, que es muy bonito. No, es impagable. Bueno. A nosotros, a nosotros nos gustó mucho y tranquilo. Me alegro que la hayan pasado lindo, entonces. Cabañas del Camino Real, Villatulumba, Córdoba, Argentina.